¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver el logo de One Piece, del anime One Piece Podemos ver el logo de Masterless X-Piece Más abajito podemos ver este logo de aquí que no sé qué diga Pero pues es el barco de Barba Blanca Ahí podemos ver el bigote Barba Blanca Y las velas de su barco Más abajito podemos ver el logo de Bandai Y también el logo de Bandai Nam Si nos vamos hasta el otro lado En la parte derecha superior Podemos ver el logo de Ichiban Kuji Abajo podemos ver Que este es el premio A De esta lotería Y pues en medio podemos ver una imagen de la figura De este personaje que es Barba Blanca Que la verdad se ve increíble Con un fondo bastante simple Nada más como color beige Y pues tiene como unas nubecitas atrás Como estilo vintage diría yo Como si fuera ese material como de los mapas De los piratas A la derecha tenemos otras fotos de la figura de Barba Blanca Tomadas desde diferentes ángulos Aquí podemos ver que se ve un poco más el rostro de la figura Y otra vez aquí viene lo de Masterless X-Piece Supongo que esto es como que la descripción De lo que es Masterless X-Piece O no sé qué sea Pero pues no sé porque no sé japonés No sé leer kanjis En la parte de atrás volvemos a ver otra imagen De la figura de Barba Blanca Podemos volver a ver este simbolito de su barco Vemos otra vez que es el premio A El premio tipo A de esta Ichiban Kuji Y abajo vienen las instrucciones de seguridad A la izquierda anda viene esta cara Que en lo personal es la cara que más me gusta De la caja Porque para empezar pues vemos La figura más importante de esta Ichiban Kuji Como la figura principal Que pues es Barba Blanca Pero atrás también podemos ver Todas las otras figuras de esta Ichiban Kuji Que son los cuatro comandantes de Barba Blanca más fuertes Empezando desde la derecha Tenemos a Diamond Josu Luego seguiría Marco el Fénix Luego seguiría Ace Tuño de Fuego Y por último tenemos a Vista En la parte de arriba tenemos lo mismo El logo de la tripulación de Barba Blanca Abajo vemos que es el premio tipo A Y acá en la esquina vemos el sticker dorado con negro De Toy Animation En la parte de abajo no viene nada Y ahora si bandita vamos a abrir esta figura Que ya tenía un montón de ganas de abrirla Llevo como... Me llevo hace como tres días Y ya tenía ganas de abrirla Pero la estaba guardando para hacerle un unboxing Y ya tenía ganas de abrirla La figura de Barba Blanca Desde la base hasta lo más alto de la figura Que sería la parte de atrás del sillóncito Mide aproximadamente 20 centímetros Y pues bueno bandita así es como queda La Ichiban Kuji de Barba Blanca Y la verdad banda esta figura está sorprendente Está inmensa la figura Tal vez no se ve mucho en la cámara Pero la figura está inmensa También muy pesada Y eso que este sillóncito Yo pensé y llegué a pensar que El sillóncito iba a estar como Sólido y iba a estar lleno Pero no Realmente está vacío de la parte de abajo Pero de todas formas Esta figura está pesadísima banda Está muy muy increíble La verdad me gustó muchísimo Todo está muy bien en esta figura banda La pose, la escultura, la pintura Todo está perfecto No tiene ningún detalle por el cual pueda decir Que esta no haya sido una buena figura O que haya tenido algún fallo La verdad está perfecta Ese detalle de que el sillóncito esté vacío Obviamente es porque si no Imagínense cuánto pesaría Si ya pesa muchísimo así Imagínense cuánto pesaría Si el sillón estuviera Estuviera relleno O no sé como decirlo O sea que fuera sólido Pesaría muchísimo más Pero la verdad banda Esta figura está increíble Y algo que me gustó mucho De esta figura Es que la verdad está Muy padre Está a un precio Accesible No es como que muy barata Pero tampoco está Extremadamente cara Como normalmente Está en todas las piezas De barba blanca Y hasta el día de hoy Dentro como que de piezas Accesibles digamos O sea piezas no muy muy caras No hay muchas piezas Muy padres De barba blanca Como con un esculpido Muy padre o así Por ejemplo Unas que me gustaron Son por ejemplo Las de Van Presto Una de Van Presto Pero las anteriores Que habían salido De barba blanca La verdad no me gustaban mucho Sus esculpidos Sus diseños no me gustaban mucho Hay dos Aparte de Aparte de uno de Van Presto Que ahorita si los encuentro Les pongo una foto Ese sí lo compré Pero aparte de ese Me gustaban dos otras figuras De barba blanca Pero estaban Están muy muy caras Una me parece que es Si encuentro las fotos Por aquí se las pongo Una me parece que es De Este De Jem De Mega House Creo Estoy casi seguro Que es de Mega House Pero no sé Esto les digo Si las encuentro Se las pongo por aquí Pero eso me parece Que ahorita está como Entre 700 dólares Entre 700 a 800 dólares Que pues la verdad Está muy cara Es una figura muy padre Y también es de un Tamaño bastante considerable Pero de todas formas Se me hace un precio Bastante Bastante subidos Y la otra Es Es una Ah por cierto Es una figura Así fija Y la otra Es una figura Articulada Igual de Barba blanca Es de No recuerdo Como se llama Esta Esa línea Es como Como si fueran Esa línea Sí es muy conocida Justamente Bueno más bien Esa marca Sí es muy conocida Porque justamente Sacó muchísimas Piezas de One Piece Y ahorita Prácticamente Todas las piezas De esa De esa marca De esa línea Son carísimas Todas son carísimas Pero la más cara Justamente es la de Barba Blanca La de Barba Blanca Me parece que anda Como en 500 dólares Creo Si no Si no me equivoco Creo que anda Como entre 500 dólares Pero pues sí Eso le da Otro punto A esta figura Que la verdad Está increíble Banda La verdad está Super 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 padre Ahorita Les voy a dejar Al final del video Les voy a poner Unos videitos Y fotos Para que puedan ver Bien 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 A detalle la figura Porque la verdad Está increíble Banda Esta pieza Definitivamente Se lleva un 10 de 10 Porque La verdad me gustó Muchísimo Si alguno de ustedes Estaba dudando En conseguir esta pieza Se la recomiendo Un montón De esta pieza Salieron Dos versiones Que es esta La versión regular Y también salió La versión Como color especial No sé como se llama Last one Creo que se llama así Esa edición Que es que Tiene como colores metálicos Por aquí les pongo Fotos de esa De esa versión Yo me quise comprar esta Porque pues yo quería Que el personaje Fuera como que Lo más fiel Al anime Barro Blanca Es mi personaje favorito De todo el universo De One Piece Es mi personaje Mi personaje favorito Y pues yo quería Como que estuviera más Este Que se pareciera más Al anime La otra figura También está muy bonita Tiene Los colores Son muy llamativos Pero Yo quería que se pareciera mucho A la Pues a la Barro Blanca Del anime Pero pues si Hay dos Hay dos Hay dos versiones De esta figura Ya dependerá de ustedes Cual Cual quieren Esa versión Por ser una versión Como que Especial Pues si Creo que se llama Last One Me parece Este Es más cara Es como uno Creo que cuesta como unos 60 dólares más cara Entonces Este Pues no sé Supongo Si te gusta coleccionar Como ediciones Exclusivas Bueno no exclusivas Pero Ediciones especiales Y así Este Pues Adelante está muy bien La La pieza Los colores se ven Muy bonitos Pero a mí en lo personal Esta me encantó Banda Esta me gustó muchísimo Pónganme en los comentarios Bandita Si ya consiguieron esta pieza Si piensan conseguirla O Cuál pieza piensan conseguir Si esta O la O la versión especial O incluso Las otras figuras De la Ichiban Kui Otra figura Que yo quería comprarme De esa Ichiban Kui Era Diamond Josu Pero no estaba muy seguro Si Si comprármela o no Ahorita todavía Sigo un poco indeciso Voy a ver Que pasen unos cuantos días Y a ver si Si decido comprarla Pero si Bandita Pónganme en los comentarios O si piensan Comprarse toda la Estaría increíble Comprarse toda la Toda la Ichiban Kui Imagínense A Barablanca Con sus cuatro comandantes Atrás Estaría impresionante Pónganme en los comentarios Que figuras piensan Piensan conseguirse De esta Ichiban Kui Y pues bueno Bandita Eso fue todo por el video De hoy Espero que hayan tenido Un fin de semana Bastante cool Muy agradable Muy divertido Mucho ánimo Para esta nueva semana Que se viene Ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse a mi canal Y compartan mis videos En mi canal Con sus amigos Conocidos Camaradas Y familiares Les voy a enseñar Donde voy a poner Esta figura Porque ya tenía Un espacio Designado Para esta figura Es especial Y pues así Nos vemos en el siguiente video Bueno bandita Aquí es donde voy a poner Al camarada Barba Blanca Pero No lo voy a poner Solo Lo voy a poner aquí Con su fiel comandante Marco el Fénix Y este otro Barba Blanca Cuando estaba más joven Cuando estaba en su prime No lo voy a poner aquí 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 Gracias por ver el video.